hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a escuchando tv su canal de series y novelas favoritos si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia y para que no se pierdan ni un capítulo de su serie favorita tierra amarga comencemos amigos aquí podemos ver que muy bien está en la farmacia al junto de su ley ha pues muy bien se hace la prueba de embarazo y le sale positiva amigos aquí podemos ver que el médico le entrega la prueba y ella ve que todo sale positivo ella le pregunta su ley ha que si se siente feliz que porque no la felicita su ley ya está estupefacta al escuchar esto tan comienza a tirarle una indirecta y le dice hay planes que mucha gente hace que no se le va a resultar amigos aquí sabemos que ella le está diciendo esto porque en el capítulo anterior ella se enteró de que su ley su ley ha no aguanta más y sale llorando fuera de la farmacia pues esto le ha caído como una piedra en el corazón aquí podemos ver que cuando ella llega a la casa se da trata de hablar con ella pero ella no quiere hablar con nadie pues ella quiere estar sola en estos momentos amigos aquí podemos ver que b y c ha convocado una junta con los periodistas y ella está explicando a su conveniencia el supuesto intento de asesinato que tuvo recordemos que esto es mentira ella misma fue que pidió que le dispararan en el hombro pero el disparo le dio un poco más por debajo amigos aquí ella está explicando que su ley ha la ha convertido pues en la mira de toda la gente ahí en cucurroba pues ha mentido diciéndole que ella es la causante de la muerte de yurkán y amán y ella dice que eso es mentira que ella es inocente de todo lo que la están acusando pero aquí sabemos que ella pues se está protegiendo públicamente hablando mentira para tratar de quedar bien aquí podemos ver que jilma pues le pide perdón a su ley ha por los celos que él mostró en las escenas pasadas del capítulo anterior amigos él le dice que no pensó en todo lo que dijo pero aquí vemos que cuando él intenta tomar su mano ella le dice que no lo toque él se queda sorprendido pues ella le dice te felicito porque vas a ser padre él se queda estupefacto al escuchar esto y le dice que muy am está tramando algo y que esto es mentira porque él tiene más de siete meses que no tiene relaciones con ella amigos aquí vemos que su ley ha le dice ella puede ser malvada y todo lo que tú quieras pero estoy seguro de que ella no va a mentir con respeto a esto pues la dos estaban juntas en la farmacia cuando le entregaron los resultados de la prueba luego de esto su ley ha se siente muy triste y va a recortarse en su cama en su habitación amigos aquí podemos ver que de mira ha entrado a su habitación para decirle que baje a cenar pero ella dice que va a bajar unos minutos después amigos él le dice ok allí nos vemos y ella se queda muy triste porque muy am está embarazada de jilma amigos aquí podemos ver que mientras ellos están compartiendo suena el timbre de la puerta y cuando jilma abre la puerta pues se trata de su esposa muy am cuando ella llega ella comienza a decirle lo que está aconteciendo él le dice que quiere ella le dice que está esperando un hijo de él que le trae la prueba él se queda estupefacto al escuchar esto pues él no le cree nada amigos luego de esto podemos ver que las pruebas llegan a mano de ali y ali pues está muy feliz por esto cuando ali lee esto se da cuenta que no es mentira que es una realidad según dice este papel el ma molesto por lo que está pasando le arrebata el papel al isramet de la mano y él le dice esto es mentira porque nosotros tenemos mucho tiempo que no estamos juntos amigos ella se siente muy triste al escuchar esto y le dice pensaba que tú estaría feliz al escuchar esta noticia amigos aquí vemos que ella comienza a explicarle y a decirle nosotros teníamos mucho tiempo que no estábamos juntos un día tú llegaste de una fiesta pues y tú no estabas en tu juicio cabal al parecer él estaba ebrio amigos mío y supuestamente ella le dice que él en su ebriedad pues no se acuerda de lo acontecido y él le dice que él se acuerda de todo lo que pasó en esa noche y que ellos dos no estuvieron juntos amigos ali al escuchar esto se molesta con él y le dice te estás dando cuenta de lo que tú quieres dejar dicho con esto tú te estás dando cuenta de lo que tú quieres dejar dicho a tu esposa por otra parte también le dice no puedo creer que tú piense eso de tu esposa pues ella es tu esposa y mereces respeto tú no puedes pensar de esa manera de ella amigos veis está muy enojada con gilmar por la decisión que le ha tomado de decir que ese no es hijo de él luego de esto amigos míos podemos ver que gilmar está conversando y él está seguro de que ese muchacho que espera ella ella no es hijo de él pues él dice que está seguro y que él recuerda todo lo que aconteció esa noche amigos esto cada vez se pone más interesante será verdad que muyán está embarazada o será un invento para evitar de que gilmar y su ley a escapen amigos me gustaría ver sus opiniones en los comentarios hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos recuerden que esto es escuchando tv su canal de series y novelas favoritos favoritos ah 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 ah